Banderas rojas, banderas negras, en el sol blanco, en tu corazón. El final vino el dolor, así posible, y por tener yo el amor. Que están las piernas, serán, serán, que bastan nombres en tu corazón. Son pájaros de la noche, que oímos cantar y nos cabemos. Cuando el gran beso volvió, la campana sonó. Despertó tu vida, trazando, dando sentido. Esperando a ti nomás, en el camino, cabeza se llora esta. Pensé que andará cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Gira, gira. Te ha frustrado un poco verte así. Gira, gira, gira. 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 Un perro cantor y un par de cielos ardientos que son todo el tesoro. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él, un viento en acelerador. Tanteloces son como la reacción de él. Tanteloces son como la reacción de él.